Oye, Carlitos, mami y papi tenemos que contarte una cosita sin importancia. Estoy segura de que te va a encantar. ¿Qué cosita, mami? ¿Es una sorpresa? Pero de esas que trae papá Noel... Pues verás, chiquitín, tenemos que contarte por qué mami tiene la barriguita tan gorda. Me dijisteis que fue porque mami se comió un oso panda. ¿Es que no es verdad? ¿Me estabais gastando una broma? Bueno, sí, eso fue una broma de papá. Pero en realidad es que mami lleva en su tripita a un bebé, que va a ser tu hermanito o tu hermanita. ¿Un bebé? ¿De los de verdad? No quiero ningún bebé. No quiero hermanitas ni hermanitos. Yo quiero ser un bebé único. No quiero compartir a mis papás ni mis juguetes. No, no y no. Pero Carlos, hijo, así tendrás con quién jugar. Será muy divertido compartir tus juguetes con tu hermanita o con tu hermanito. Aún no sabemos lo que va a hacer, pero sea lo que sea, seguro que te gustará. He dicho que no. No y no. No quiero ninguna hermanita. Las niñas son unas cursis y siempre quieren mandar ellas. Y un hermanito tampoco. Luego me va a robar todas mis cosas. Menudo rollo. Bueno, mi niño. Ya verás como cuando el bebé esté por casa y tengas que darle el biberón, te va a gustar hacerlo. No pienso acercarme a esa cosa que llora y huele mal y hecha babas. No quiero ni hermanitos, ni hermanitas, ni osos panda. No te preocupes, cariño. Cuando vea a la bebé se le pasará todo. Estoy seguro. Esto es solo un pequeño berrinche. Ay, cariño, no sé. Espero que así sea. No quiero que mi niño odie a su hermanito o a su hermanita. Me sentiría muy triste. Y llegó el día del nacimiento de Iris Arcoiris. Papi, ¿dónde está mami? Pues tengo que darte una noticia muy alegre. Mami ha ido a por tu hermanita. Ya está al llegar. Así que tendrás que acompañarme al hospital a darle la bienvenida. Pero papi, ya dije que no quería ninguna hermanita. No quiero que la traigáis a casa. ¡Detesto los bebés! Pues eso no va a ser posible. Es más, quiero que vengas conmigo a recibir a mamá. Así es como ella lo quiere y vamos a cumplir su deseo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué rollo es este? Si yo no quiero hermanitas y hermanitos, ¿por qué me la traen sin yo pedirla? Amiguitos, dar a like si vosotros tenéis hermanos o hermanas y suscribiros a este fantástico canal tocando la campanita. ¡Os esperamos! Carlitos, tú quédate aquí. Yo voy a ayudar a mami a traer a tu hermanita al mundo. No sé cómo tengo que decir que yo no quiero ninguna hermanita, Jopetas. ¡Devuélvela! Ahora mismo vengo. No te muevas de aquí, ¿me oyes? Voy a ayudar a tu madre. No pienso quedarme aquí. Huele muy mal a bebé. Y yo les tengo alergia. Además, están todos llorando. ¡Qué jaleo! ¡Silencio! Hola, pequeño. ¿Tú eres Carlitos Arcoiris? ¿El hermano de Iris Arcoiris? No, yo no soy nadie. Mi papá me ha dejado aquí solo porque ha ido a ayudar a mi mami a traer al mundo a mi hermanita. No te ha dejado solo. Me ha dicho a mí que te cuidase. Yo soy Ana, la enfermera que te va a llevar a conocer a tu hermanita. Yo no necesito una enfermera ni una hermana bebé. Yo quiero irme a casa y no compartir mi vida con ninguna niña mocosa y llorona. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Tu hermana Iris ya ha llegado al mundo! ¡Es preciosa! Ven, que mami quiere que la conozcas por fin. ¡Se parece a ti! Hola, mi chico grande. Mira, Carlitos. Esta es tu hermana Iris. Ahora eres un hermano mayor y la vas a tener que cuidar. Mira qué carita tan linda. Tiene tus mismos ojos y tu nariz respingona. No, no se parece nada a mí. Ella está muy sonrosada y ya dije que no quería ninguna hermanita. Es fea y llorona y no quiero cuidarla. Y cuando crezca que no se le ocurra entrar en mi habitación para llevarse mis juguetes. Ay, cariño. Creo que nuestro hijo no está encajando bien lo de ser hermanito mayor. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, mujer. Ya se le pasará. En cuanto estemos en casa, todo cambiará. Ya lo verás. Seguro que hasta pedirá darle el biberón. No, cariño. Carlitos no va a aceptar nunca a su hermana. Y me da mucha pena todo esto. Se supone que tendría que ser un momento feliz e inolvidable. Todo se arreglará. Tranquila, mi amor. Confía en mí. Vamos, Carlitos. Sal de una vez de donde estés escondido. A tu hermana bebé no la podemos devolver. Así que vete haciendo a la idea de que crecerá en casa contigo. Está bien. Me tendré que rendir, aunque esta rendición es obligada. Está claro que no la podéis devolver, pero ¡jopetas! ¡No hay peros que valgan! Se acabaron las negociaciones contigo, Carlos. Ahora mismo vas a tomar en brazos a tu hermana Iris. Y no quiero más tonterías de celos de hermano mayor. ¿Estamos? ¡Uy! ¡Estamos! ¡Estamos! Ten, cariño. Tómala en brazos. Ya verás cómo te va a gustar tener una hermanita. Además, ella es muy mona y ya te está diciendo con los ojos lo mucho que te quiere. ¡Ah! ¡Está llorando! ¡Eso es que no le gustó nada, ¿verdad? ¡No le gustó nada! ¡Jijiji! ¡No, Carlitos! Llora porque tiene hambre. Toma, dale tú el biberón. Ya verás cómo así va tomando confianza. Estoy segura de que vuestro amor el uno por el otro aparecerá como por arte de magia. ¡Ja, gu, gu, cha, cha! ¡Hey! ¿Pero cómo come esta bebé? ¿Es que no ha comido nada en el viaje? Pues alguien debería haberla alimentado porque, madre mía, ¡cómo traga! ¡Se va a atragantar! ¡Clip, clip, 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 clip! ¡Guau! ¿Es que este bebé no sabe lo que es la educación? Ese eructo ha sido de persona mayor. ¡Se ha tenido que hacer daño! Carlos, hijo, es bueno que los bebés echen los gases, si no le dolerá la tripita. ¿Quieres probar? ¡Bua! ¡No! ¡No quiero nada de bebés! ¡Qué fuerte! ¡Claro! Y si luego lo hago yo, ¡soy un cochino, ¿no? ¿Qué pasa que los bebés tienen vía libre para hacer lo que quieran? Bueno, cariño, es que ahora no saben lo que hacen. Lo único que tienen que hacer es comer, dormir, eructar y... ¡Qué asco! ¿Comer, dormir y echar pestes? ¡Uy! Toma, mami, esto no me gusta nada. Un bebé es muy apestoso, se hace caca todo el rato y solo sabe comer. Además, no tiene ni pizca de gracia o por lo menos a mí no me hace ninguna gracia. ¡Ay! ¡Qué triste, cariño! ¡Carlitos no quiere a su hermana! Tenemos que hacer algo, no podemos estar así de desanimados por este niño. ¡Paciencia, mi amor! Ya verás que dentro de unos días se la comerá a besos y no sé qué será peor, que pase de ella o que la despierte para jugar. Tengo que hacer algo para que devuelvan a esa bebé. Nada más que tienen tiempo para ella. La bañan, la visten, la cunan... Todo el rato monerías para el bebé y a mí ni caso. ¡Uy! Voy a escribir a Papá Noel para decirle que quiero una devolución. Tenemos que hacer como que no estamos en casa. Quizás él se vea solo con Iris y tenga la sensación de que tiene que cuidarla. Eso sería un buen plan. Claro que nosotros vigilaremos desde fuera. ¿Qué te parece, cariño? Creo que es muy buena idea, amor. Dejaré a Iris en la cuna y si llora, dejamos que vaya Carlitos a ver qué le pasa. Querido Papá Noel, a mi casa ha llegado un bebé que yo no he pedido y quiero devolverlo cuanto antes. No me gusta nada. No habla y solo hace sonidos. Los papis siempre están con ella y a mí por ser mayor no me hacen ni caso. Por eso quiero que venga uno de tus duendes y se la lleven para siempre de aquí, que ya está sobrando. Pero bueno, ¿qué pasa? Es que no van a hacer callar a esa bebé tan ruidosa. ¿Pero dónde están mis papis? ¿Se han ido y me han dejado solo con la bebé? Pues ahora es el momento de hacer la devolución. ¡Calla, bebé! Ahora mismo te devuelvo al lugar de donde has venido. No me hagas monerías. No pienso hacerte ni caso. No me gustas nada. Me has quitado ser el único bebé de esta casa y ahora tengo que compartir contigo a mis papis. Yo quería ser hijo único, así que no me gustas nada. ¡Que lo sepas! Muy graciosa, pero no voy a dejar que me engatuses, ¿vale? Y que sepas que no te pareces a mí. Yo soy más guapo. Ahora no sé si devolverte. Me estás empezando a caer un poquito bien. Bien. ¿Quieres que te enseñe mi habitación? Pero no te pienses que puedes entrar sin permiso, ¿eh? Eso ya serán asuntos mayores. Pero ven conmigo, Bebota, y no te eches pedos, ¿de acuerdo? Oh, cariño. ¿Has visto lo mismo que yo? Creo que ha sido muy buena idea dejarle solo con la niña. Ahora sí que me siento feliz. ¡Hagamos una cosa más! Llamemos a mi amigo el repartidor y hagamos como que viene a por la devolución del bebé. Esa será la prueba definitiva. Tengo ganas de ver cómo reaccionaría en esa situación. Oye, hermanita, ¿quieres un sonajero? Era mío de cuando era bebé, pero si no lo llenas de babas, te lo dejó, ¿vale? ¡A Gugu! ¿Lo ves? Es más chulo que el tuyo. Pero ten cuidado porque le tengo mucho cariño. Si te portas bien te dejaré más cosas, pero solo si te portas bien. ¿Quién será ahora? No debería abrir la puerta, pero es que no están los papis. Igual son ellos que se han dejado las llaves en casa. ¡Adelante! ¡La puerta está abierta! ¡Pero si son ladrones no entren, ¿vale? Buenas, chiquitín. Vengo a por la devolución que han solicitado al señor Santa Claus desde esta dirección. Creo que su juguete tiene un defecto. ¿Quiere que se lo cambiemos por un camión? No, no tiene ningún defecto. Solo llora mucho, se hace caca y huele mal. Bueno, y eructa y echa babas. Ah, y también llora mucho. No sé si eso ya lo había dicho. No hay ningún problema. Nos llevaremos a este bebé y la llevaremos a otra casa. Aquí dejaremos un camión gigante. ¿Qué le parece? Déjeme que lo piense. Hermanita, ¿tú te quieres ir a otra casa? ¿Con otros papás y otro hermanito? Ah, no. Bueno, vale. Pues te voy a dar una oportunidad. Dejaré que te quedes en esta casa. Pero tienes que saber desde el minuto uno que aquí el mayor soy yo. ¿De acuerdo? ¡Aguu, guu, tata! Gracias, señor. Pero creo que me voy a quedar con mi bebé. Al fin y al cabo es mi hermanita y se llama Iris. Iris arcoiris. Y la verdad es que sí que se parece a mí. Dice mi mami que tiene mi misma nariz respingona. Pues dicho y hecho, aquí estamos para satisfacer las necesidades de nuestra clientela. Y es cierto, esa bebota se parece bastante a ti. Me alegro de que te hayas decidido a quedarte con tu hermanita. Estoy seguro que es mejor que el camión gigante. Cualquier cosa, puedes llamarme y vendré enseguida. Gracias, señor. Pero estoy seguro de que no le voy a volver a llamar. Me quedo con mi hermanita. Creo que ya le estoy empezando a querer. Oh, cariño, al final has aceptado a la bebota. Por fin vamos a ser una familia feliz. Ahora ya seremos cuatro en la mesa y jugaremos dos contra dos. ¿Cómo te quiero, mi grandullón? Me alegro de que te hayas dado cuenta de que eres el hermano mayor y que quieres a tu hermanita, Iris. Sí, papis. Sé que ahora la vas a cuidar muy bien y que vas a ser el mejor hermano mayor del mundo. Yo también te quiero, Carlitos. Sí, papis. Creo que va a ser divertido querer a mi hermanita y cuidarla. La verdad es que es muy graciosa y nos lo vamos a pasar muy bien juntitos. Hoy le he dejado mi zonajero y aunque me lo ha llenado de babas, no me ha importado. Es mi hermanita bebota y le voy a enseñar todo lo que sé. Te quiero un montón, hermanita. Mira qué feliz es nuestra bebota. ¡Bien por la familia Arcoiris! ¡Aguu, cuu, chata! ¡Ci, chi, 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 chi! Amiguitos, cuidad de vuestras hermanitas y de vuestros hermanitos porque son lo mejor del mundo. ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! ¡Corazones de colores para todos los seguidores! ¡Arre Unicornio!